Por ahí devolverle un poco la ilusión, la alegría a los nenes que por ahí están pasando momentos difíciles, con cierta enfermedad de todo, de poder dar una sonrisa, un tiempo, una charla. Bueno, la verdad que agradecidos de la invitación, agradecido a todo el Hospital de Niños que nos brindió no solo calidad de bienvenida, sino toda la información de lo que ellos hacen, de la gran labor que hacen. Bueno, el Hospital de Niños excede largamente y ampliamente la ciudad de Santa Fe Capital, ya que es el hospital más importante de la provincia de la pediatría. La integración que se logra de esta manera con aquellos personajes en el buen sentido, que parecen tan lejanos, que lleguen a los chicos así, para ellos es un montón y para todos nosotros es un montón. Tenemos simplemente que darle las gracias y ojalá todos tengan la voluntad de acercarse a los chicos que son nuestros vecinos.